¿Qué tal bandita? Ya volvimos aquí, aquí estoy con el famosísimo Juan Magán. ¡Qué ritmazo el nombre, Juan! Sí, me lo pusieron así, con rimas. ¿Y si lo traes ahí, ahí, en la sangre? Sí, bueno, no, mi familia no es muy músico, no son muy de música, pero sí siempre han amado la música. Oye Juan, eres talentosisísimo, eres multifacético. Como... cuéntame un poquito qué se siente ser como esta corona del electropop latino que andas trayendo como productor, como cantante, como compositor, cuéntamelo. Bueno, mira, para quitarle peso al asunto, en realidad yo fui el único que hacía ese tipo de música, el único que se atrevía a hacer ese tipo de ritmos, así que tampoco fue tan difícil obtener la corona. Para quitarle peso al asunto. Así que era el único, y después que yo comencé a hacer eso, fue que mucha gente se unió, y gente que estaba haciendo otro tipo de música, comenzaron a hacer ese tipo de fusiones. Pero... Oye, pero a ver, tú tienes cuatro rolas posicionadas como el primer hispano en el top 50 de Spotify. Y cuatro rolas está difícil, considerando... Yo fui el primero, pero ahora ya hay... es que yo fui el primero en muchas cosas, pero... Bueno... Ahora hay una vertiente brutal de artistas nuevos, de talentos increíbles que lo están consiguiendo. Yo no sé realmente... no las he contabilizado, pero creo que a día de hoy hay artistas que lo están haciendo, y me alegro por ello. Y cuéntame de tu... Yo le estoy dando peso a todo, ¿eh? Bueno, pero está bien, así, sencillito, sencillito. Tú dime, ahora tu nuevo sencillo, Ahora Me Toca, que se desprende de tu álbum 4.0, que eso es lo que estamos promocionando ahora, ¿no? Sí, hay como tres sencillos a la vez, Ahora Me Toca, que es con Rangel, Anamena y Yago. Hay otro con Lérica, que es... Trajimos un hook de un clásico del flamenco de José el Francés, y lo hemos convertido en una canción bien bailable y actual. Y estamos lanzando otro sencillo ahora en breve con Artista de Los Ángeles. Así que no paramos, no paramos. Y sí, me hablan mucho de... Ahora Me Toca, pero claro, como yo ya soy enfocado en las nuevas, ya parece que ahora Me Toca es muy vieja, pero sí, es verdad. Es el último sencillo. Exactamente. Oye, ¿qué sientes estar aquí en los Grammys? Está como la emoción de estar con la gente de la industria, de todos los colegas, de toda la gente que hace un esfuerzo por la música latina. ¿Cómo te sientes? Feliz, contento y celebrando 20 años de esto, que esto no es nada, no es ninguna broma, que es gente seria que está haciendo cosas muy serias por la música. Así que es un honor para mí el estar aquí, apoyarlo y celebrarlo juntos. A ver, ¿y a quién entrenos? ¿A quién te quieres encontrar? ¿O a quién te gusta ver en los Grammys cada vez que vienes? No, de verdad, no estoy pensando a quién encontrarme. O sea, en realidad me hace ilusión encontrarme a gente incluso que no son artistas. O sea, que de repente los veo porque los conozco, se dedican a la industria de la música o a los medios y hace mucho tiempo que no los veo. O sea, una sorpresa para ti. Vienes a la aventura, Juan. Sí, no, a veces me hace más ilusión eso, de ver a la gente de calle normal con la que tengo confianza y puedo hablar de cualquier tontería, que no encontrarme a un artista. Porque al final el artista suelo hablar por WhatsApp o por Instagram o por... Pero de repente me encuentro a no sé quién, de no sé qué radio y me hace mucha ilusión y puedo hablar cualquier tontería con él. Y me encanta. Oye, ¿y cómo sientes que ha cambiado un poquito la escena de la música, de la música latina, ahora que hay como todo está enfocado al urbano, al reggaetón, le llaman como pop latino, no sé cómo le llaman. ¿Cómo sientes que sea...? Tratan de cambiar el nombre. Exacto, exacto. No, hay una corriente brutal desde hace muchísimos años que siempre fue el reggaetón y ahora por fin está en la superficie. O sea, es... Pero son ciclos. O sea, yo soy súper orgulloso y súper contento de que a mis colegas del género reggaetón le vaya fenomenal. Pero son ciclos. Al final la música tiene que ir renovándose y el reggaetón no va a morir jamás. Pero evolucionará, cambiará y se nutrirá de otras... Al final es eso, se desarrollará de una manera diferente y cambiará, evolucionará. Pero estoy feliz, orgulloso y me encanta que les vaya también, incluso a mí, porque yo a veces también hago reggaetón. O sea, es un género que me encanta. ¿Y cómo ves así como para toda la gente que... Un chavillo, ¿no? Que igual está en su casa mezclando sus rolitas en su computadora y que la quiere romper en la industria de la música. ¿Qué puedes decir? ¿Qué tienes que hacer? O tu experiencia, que has hecho todo, como que... ¿Qué puedes decirle a los chavillos que están atrás intentándolo? A día de hoy, cualquier nene desde su casa tiene acceso a plataformas digitales, puede subir su música en YouTube o en sus propias redes sociales, que son personales e intransferibles. Pueden llegarle a cualquier persona y pueden viralizar de repente cualquier cosa que ellos posteen. O sea, ahora hay más armas, más instrumentos para llegarle a la gente. Entonces, tienen que aprovecharlo sin miedo, sin pena, que lo hagan. O sea, tienen que seguir. Igual que antes picábamos puertas en las disqueras y por favor, escucha mi demo, por favor, escucha mi demo. Ahora pueden hacer uso de sus plataformas y llegarle a un solo click a cualquier lugar del planeta. Solo tienen que componer, crear y mostrárselo a los demás. ¿Tú de dónde te inspiras o de dónde agarras como para crear todo lo que creas? O sea, de mi vida, normal, así, normal y corriente, de mi vida. O cuando me pongo muy dramático, de cómo sería mi vida si me sucediera tal cosa. Ah, o sea, de storytelling también. Sí, un poquito de storytelling, sí, sí, sí. Así me gusta, así me gusta, el artista completo. Juan, mil gracias por venir y deseo que te la pases increíble en este fiestón o no, que celebra a todos los músicos que hacen las cosas con el corazón. Sí, será igualmente, gracias, es muy bien. Gracias. 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 Gracias.